Gloria Trevi, reconocida cantante mexicana, ha causado gran revuelo en las redes sociales tras circular una imagen donde se observa al artista Lucirra Costada en una cama de hospital mientras permanece entubada, lo que provocó que sus fanáticos se preocupen por ella. Ante la incertidumbre de lo que pasaba con Gloria Trevi en ese momento, miles de fanáticos acudieron a las redes sociales de la cantante para tratar de saber por qué motivo había sido hospitalizada, pero no tenía respuesta alguna, ya que ningún medio de comunicación había publicado algo sobre esto. Pero la preocupación no duró mucho tiempo, pues al ver el gran alboroto que comenzaba a suceder, Gloria Trevi decidió usar su cuenta oficial de Instagram para informarle a sus fans que se encontraba bien y que la imagen correspondía a una visita que había realizado a un bar de oxígeno para cargar energías y poder presentarse en su exitosa gira, Diosa de la Noche Tour. La última gira de Gloria Trevi ha sido todo un éxito a nivel nacional, pues ha logrado vender todos los boletos de las ciudades en las que se presenta, y este fenómeno se ha vuelto a repetir con su próxima fecha en la ciudad de Puebla. Parece ser que los poblanos tienen un profundo amor por Gloria Trevi, pues se ha dado a conocer que la cantante ha vendido la totalidad de sus boletos para su concierto, que se realizará en Angelopolis este próximo 22 de febrero. Ante el gran impacto que Gloria Trevi ha tenido con su última producción discográfica y su ya reconocida y exitosa carrera musical, los organizadores han dado a conocer que la cantante se presentará en el mismo auditorio el próximo 24 de abril y que los boletos pronto estarán a la venta. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.